¿Qué tal mis amigos? Soy Ariel, aquí les presento mi Demo 2020 Ahora es tiempo de liberar la energía contenida que va a impactar en lo más profundo de tus sentidos Casa Nova Discoteca, en su nueva temporada Transmisión en vivo a través de Radio Melodía Jungueña, 98.5 Tendremos muchos concursos y bar abierto Llegó la hora de vestir bien Miami's, tu tienda amiga, te presenta las mejores marcas de jeans Con los mejores precios en pantalones y prendas de vestir, para ellos y para ellas Domingo 7 de octubre, toda la juventud está invitada a la fiesta más dinámica de Cochabamba En ambientes del Salón de Eventos Petro Sur Para cualquier consulta, comunícate al siguiente número 7646 1141 7646 1141 Что�én AMB y Correa Pierpera ¿Qué pasa?, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?